Regla básica de este concurso, siempre estar preparado. ¿Tienes tu teléfono? Sí. Me asusté mucho porque se acercó muy serio. Entonces cuando empezó a revisar, así dije, no, pues sí tengo todas las redes sociales, ¿no? Instagram. Y yo... Spotify, Starbucks. La acabo de borrar porque yo no tenía... Pero está aquí en mi App Store para volverla a bajar porque ya no tenía espacio. ¿El app de la selección? No, la borré. Está bien. Ah, terrible. Yo pensé que iban a decir, bueno, ustedes cinco, váyanse. Vienen otros que sí tengan la aplicación. ¿Y el app de la selección? El de la selección no lo tengo. El de la selección, sí. O sea, siento que sí me faltó eso, pero para saber no necesitas como una aplicación. Estoy un poco decepcionado porque vienen a un concurso importante, el Influencer City Banamex, y pues no tienen el app de la selección. Rayos, ¿por qué no me acordé de eso ayer así de descargarla y tenerla ahí en mi celular, no? La pueden borrar por espacio, pero tenía muchas otras aplicaciones abiertas o que te pueden robar el celular, pero aún así tenías más aplicaciones. Y me sentí decepcionada porque la verdad que se veía muy enojada, así como me decepcionaron todos y así. Hay una app esencial que es la de la Selección Nacional de México y esa tenía que estar en sus dispositivos móviles. Vamos a continuar con los siguientes retos. Si crees que el autocorrect te va a salvar siempre, el siguiente reto no es para ti. En el examen de redacción y ortografía, pues la verdad que me sentí bien. Había como una o dos palabras de las 30 que había que no, o sea, no estaba tan segura, pero ahí en fuera me fue bien, según yo. Muy bonito porque no lo haces en un escritorio o no lo haces en un pupitre. Te ponen en el lugar donde se hacen las conferencias de prensa, en donde los jugadores se sientan. También terminé, creo que rápido, pero ya después hubo unas dos que me fallaron y al final recordé y sí dije... Se me confundían las que eran con S y C, pero fueron unas dos o tres palabras. Los exámenes de ortografía siempre se me hacen muy curiosos. Yo estoy de comunicación, entonces es algo que te revuelve mucho. Este reto ya involucra trabajo en campo, trabajo en la cancha. Para este reto me acompaña Eduardo Correa, quien es nuestro community manager. En este reto van a tener cinco minutos para realizar siete snapshots, en el cual tengan que demostrarme con ese balón que tienen en los pies toda su creatividad. Adelante, empiecen este reto de snapshots. Fue hacer la vida de un balón, o sea, un día ordinario de un balón en los entrenamientos de la selección mexicana. Entonces ya tenía la idea, pero después era como otra vez Alexa, tienes que grabar, ok, este te fue un minuto. Entonces sí tenía como ese tiempo y de repente era como el celular ya 5%. A mí me parece el mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar estás en el terreno de juego, ¿no? En el lugar donde se crean los sueños. Y no solo de los futbolistas, sino de todos los mexicanos que nos apasiona este deporte. Toda la producción me encanta, es estarte grabando y tomándote fotos. Me fascina, me cansé. O sea, estaba el calor horrible, estaba llorando así como cerdo, pero salió bien, según yo. Nuestros concursantes han puesto sus cartas sobre la mesa. Ahora solo quedará descubrir quién tiene la mejor mano. En el próximo episodio de El Influencer City Banamex, una palabra podrá definir los sentimientos de una nación.